Tras la muerte del arquitecto Leobardo Magaña Edo, después de este asalto en el Hospital Los Ángeles de Irapuato, no se hicieron esperar las reacciones ahí mismo en la ciudad de Fresera. Sixto Setina, el presidente municipal, insistió en que no existe un problema de inseguridad en el municipio. Por cierto, las declaraciones no cayeron nada bien. Respaldó el trabajo del director de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago. Dijo, no obstante que sin duda ha habido un incremento en los hechos delictivos en la ciudad. Dijo que se trataba de un asalto, que era un tema diferente al de un asalto normal. No sabemos lo que sean los asaltos normales, o sea, ya sea normal que haya asaltos en Irapuato. Muy distante de la tranquilidad con que el alcalde asumió el hecho, empresarios, políticos y ciudadanos irapuatenses pidieron a sus autoridades, precisamente a las del municipio, a las del estado, que se ponga un alto, que se empiece a trabajar en una reacción contra la inseguridad que se vive en ese municipio. Manuel Mercado Castro, presidente del Club Rotario de Villas de Irapuato, aseguró que no se puede ser tolerante con este tipo de hechos, hacer como si no pasara nada. Es necesario luchar por que vuelva la seguridad a Irapuato. Escuchemos a Juan Manuel Mercado, presidente de los Rotarios de Villas. Nosotros necesitamos tener seguridad, poder volver a vivir como siempre. Irapuato, en Irapuato presumíamos que era un municipio privilegiado por su clima, por su seguridad, porque los irapuatenses son gente muy cálida. Y esto se ha acabado, esto se ha acabado, porque las autoridades no han puesto orden en esto. Nos sentimos muy mal y no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer. Otro que opinó fue el presidente del Colegio de Arquitectos de Irapuato también, Daniel Venegas Mares, lamentó el fallecimiento de su colega, Leobardo Magaña, y dijo que esta es una victoria más del momento oscuro que atraviesa México. Anunció que su gremio dará a conocer un manifiesto derivado de la inseguridad que se vive en Irapuato. Esto dijo Daniel Venegas, presidente del Colegio de Arquitectos. Finalmente, digo todos, tenemos esa sensación de inseguridad por lo que ha estado ocurriendo, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Y sobre todo vemos en otros lados todavía es más atroz la cosa. Pero cada vez, sobre todo cuando toca a alguien cercano, pues esto nos genera una mayor sensibilidad. Y el exalcalde Mario Turrent Antón comentó que no solamente hay que encontrar a los culpables de este tipo de hechos, sino que se tiene que hacer que paguen, que la justicia actúe. En cuanto a las declaraciones, el alcalde Sixto Cetina aseguró que la sociedad no está para que se le tome el pelo, eso dijo de su antecesor. Escuchemos al arquitecto Mario Turrent. En su administración trabajó Leobardo Magaña. No, no, yo no creo que ya estamos en el nivel de que nos tomen el pelo. Hay que abrir cualquier tipo de noticiero, y vaya que a veces la prensa está controlada y coludida, y vemos que el país está yendo. No podemos hablar de que esto está aislado. Es una persona muy importante de Irapuato que se nos fue, muy conocida, y que no podemos obviamente pasar por alto. Pero eso quiere decir que están llegando a todos los niveles. Vamos a las colonias. Leobardo Magaña fue regidor, fue también director de obras públicas en el municipio. El dirigente local del PRI, José Luis Huerta Torres, dijo que como ciudadano y sin la intención de politizar el tema, es preocupante la inseguridad que ya rebasó a la administración. Cada vez está peor Irapuato en materia de asaltos. Esto dice el líder periodista del municipio. Pues es muy preocupante, creo que vivimos una tierra sin ley. No es posible que haya asaltos dentro de las casas. Hay compañeros que han entrado a sus casas a robarlos adentro, amenazados a las sirvientas. Secuestrar o quieren secuestrar a los niños. Vemos en el campo que hay secuestros de agricultores, de productores. La verdad que es muy, muy preocupante. Esto ya denota una falta de control en la ciudad del municipio. Gracias. 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 Gracias.